Bienvenidos a otro segmento, en esta ocasión tenemos a un excelente bachatero de aquí de Houston y por eso les pido un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Anthony que ya está aquí con nosotros para promocionar su más reciente canción, un remix de John Legend que está buenísimo, cuéntame de esa canción, ¿cómo nació? Bueno, esa canción, yo estaba en el carro los otros días con mi novia y me dice, esta canción debe ser la canción para nuestra boda, me dice ¿A poco te vas a casar? A ver qué pasa, a ver qué pasa y no, y me salió la idea porque me encanta la bachata, ya estaba grabando mi disco y llamé al productor de Toby Love, William Villalona, que es un gran amigo y le dije, hey, ayúdame, necesito hacer esta canción ASAP y me la hizo y salió muy bien Y salió excelente, anteriormente ya habías hecho otra canción que también escuché en las redes sociales una de bachata, era creo que de, ¿cómo se llama? Obby Bermúdez Obby Bermúdez, ¿verdad? Antes Esa canción, sí Y estaba muy buena y de hecho bastante gente me la pidió en la radio Sí, mira, esa canción también fue otra idea de esa que me salió del aire y yo lo que hice fue que llamé a un productor y le dije, hey, quiero que me grabes esta canción, la quiero hacer en estilo bachata Salió también muy bien, gracias a Dios tocó en varias estaciones Eso fue lo que me ayudó a lanzar lo que es esta porción de mi carrera Y bueno, llegó hasta Israel, la tocaron en Japón A poco, los japoneses Los japoneses también, ya Les gustó la bachata, fíjate, son buenos bailarines los japoneses Fíjate, la canción excelente, bastantes artistas locales siempre tienen el miedo de que cuando van a ir a un lugar, cuando empiezan, nadie los va a ir a ver ¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un lugar y de repente como que no está nadie y tú quieres cantar y en tu mente dices, sabes que sí hay gente, pero no hay nadie Entonces no voy a cantar para empezar a acostumbrarme al feeling del escenario Mira, hubo una vez que en Tennessee, iba a cantar y fuimos a la estación de radio, hicimos la entrevista Lo que me dieron fue un papelito que dice, vamos a tocar en tal sitio, a tal hora Dije el nombre del sitio, dije la dirección, dije el número de teléfono Cuando llegué, era el sitio incorrecto No había nadie No había nadie Nadie me quiere, yo me retiro, este es el fin de mi carrera Sí, pero canté, canté ahí, de hecho canté para todos los bartenders Y después me fui al lugar donde anuncié de sorpresa y canté Ah, entonces vine a cerrar, yo era el estelar, así es de que ahora se aguantan Así es Nos puedes cantar un pedacito de la canción de la más reciente que estás ahorita promocionando Para que la gente vaya familiarizándose con tu música y vea que sí hay talento en Houston Seguro Todo en mí, ama todo en ti, amo tus curvas y tus bordes, tus perfectas imperfecciones Dame todo en mí, daré a mí todo a ti Excelente, oye, está buenísima, está buenísima Muchas personas como que les da así miedo cantar en vivo, pero ya vimos que sí, este, te gusta, te late Y ojalá y te vaya muy bien ¿Dónde puede accesar la gente tu música? Mira, pueden ir a The Real Anthony T por Facebook, Twitter, Instagram Si quieren bajar mi nuevo tema pueden ir a SoundCloud por Official Anthony T y me pueden buscar en YouTube como Anthony T Excelente y por cierto las canciones están aquí abajo, así es de que chequenlas Mi nombre es Valentín Gallegos, nos vemos en la próxima Mega Talento de Houston No se les olvide darle like a nuestra página en Facebook Mega101FM Houston Y nuestra página web Mega101FM.com Nos vemos en la próxima